Vamos a hablar un poco de economía. Convocamos ya a Lavi Abraham, economista de MATE. Ustedes saben que MATE es el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Lavi Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Néstor? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, dos parámetros para analizar antes de meternos en algunos informes que han hecho ustedes que tienen un poco más de profundidad sobre los datos económicos. Entonces, la inflación, 4,6, subió. Había sido 4,2 en mayo, 4,6 en junio. El porcentaje de suba es mínimo, pero quiebra una tendencia. Se rompe la tendencia a la baja que venía teniendo la inflación. Y además el dólar blue, el dólar paralelo, tocó los 1.500 pesos. ¿Qué pasa con estas dos cosas? Bueno, con la inflación me parece que entramos en una nueva etapa. Una etapa en donde este valor de 4,2 del mes pasado, 4,6, el último dato, más o menos va a ser la tendencia en los próximos meses. Difícilmente baje, difícilmente se pueda ir mucho para arriba, bueno, salvo que pase algo más con el dólar que ahora vamos a hablar. Pero en principio quedamos como en un nuevo régimen de una inflación inercial que se mantiene a sí misma, que se mantiene por su propio peso mes tras mes. Un mes va a ser por las tarifas, un mes será por las prepagas, en otro volverán a aumentar los alimentos, pero en términos generales no encuentra un piso, no va a encontrar un piso sino que se va a estar sosteniendo. Y también por toda una serie de mecanismos institucionales, contractuales, que las sostienen mes a mes también, mantienen los precios mes tras mes. Mecanismos como contratos de alquiler, contratos de provisión, que hacen que la inflación de un mes prácticamente determine la inflación del mes siguiente, por esto, porque bueno, están atados los contratos al mismo índice de inflación, con lo cual vuelven a generar inflación. Y el gobierno contra esto no está pensando porque tiene otro diagnóstico, un diagnóstico solamente centrado en algunas otras variables como son la emisión y el tipo de cambio un poco menos, pero básicamente la emisión y el gasto público. Entonces, bueno, no parece que se vaya a perforar para adelante. En cuanto al dólar, bueno, sí, vimos esta semana que pasó un aumento importante del dólar, un aumento que nos hace pensar que, bueno, hacia el futuro nuevamente puede haber otra escala inflacionaria y ese es el nuevo riesgo. Bueno, un dólar que se reacomoda y que no encuentra por ahora un valor estable, nuevamente no encuentra un valor estable, particularmente hablamos del dólar, y el dólar blue, el dólar que habitualmente es ilegal, pero que ante la falta de oferta del dólar oficial, bueno, empieza a pasar esto también. Para ese 1.500, ese cierre del viernes a 1.500, ¿se traslada a precios? ¿Se va a ir a precios? Es muy probable, porque se genera la expectativa de una futura devaluación que cada vez con más fuerza crece como hipótesis, porque el gobierno durante un tiempo dijo, bueno, no va a haber más devaluación, más que el famoso 2% mensual, y ahora con todos los dólares paralelos yendo tan arriba, bueno, siempre crece esta hipótesis de una devaluación, y con ello el acomodo, el acomodamiento de los nuevos precios en general de la economía, un valor más alto del dólar, lo cual se traduce en una inflación, por supuesto. Hubo un quiebre, hubo un punto de quiebre que fue cuando el gobierno bajó la tasa de plazo fijo, mucho la bajó, porque la gente estaba en el plazo fijo y vivía con lo que le daba el plazo fijo, o sea, ayudaba a vivir con lo que le daba el plazo fijo, lo usaba para pagar cuentas cotidianas. Roto ese rendimiento del plazo fijo, hay un movimiento hacia el dólar, aunque el gobierno lo niegue, a mí me parece que sí, o no. Sí, porque aunque sea, aunque sea sostenía el valor real del ahorro, o sea, un ahorro que tenía una tasa de plazo fijo a la par de la inflación, permitía que la gente pueda sostener el ahorro en pesos atado al plazo fijo, atado a la inflación. Al romperse, como bien señalas vos, esto, bueno, efectivamente mucha gente sus ahorros mismos los pasó a dólares, y bueno, esto implica una demanda de dólares, y muchas empresas que ven que no va a haber una salida del cepo, un acceso a divisas para las empresas, para poder mandar sus casas matrices o para lo que sea, también se vuelcan a los mercados, tanto de dólar paralelo a blue, como, bueno, por supuesto, contado con liqui, los mecanismos de la bolsa. Entonces, bueno, todo eso pone presión también sobre el dólar. La inflación subió poquito, digamos, es poquito, es poquito, no es significativo, decíamos, rompe una tendencia bajista, pero además, ¿cómo explicar inflación con recesión, aumento del desempleo, caída de salarios? ¿Cómo explicar inflación en un todo para abajo? Digamos, ¿por qué sigue la inflación? Bueno, yo vuelvo sobre lo mismo, mecanismos institucionales y mecanismos contractuales, que están por toda la economía. Para ir uno un poco más a la... Digo, que son estos contratos, un contrato de alquiler, por ejemplo, de un negocio estatal a la inflación, a partir de la nueva ley. Bueno, ese contrato de alquiler, como aumenta mes tras mes por la inflación, a lo mejor cada dos meses o tres meses, estos aumentos de los alquileres se van a trasladar a los precios de los productos que vende ese negocio. Y ese aumento de los precios de los productos es inflación que vuelve a repercutir sobre el alquiler del mes siguiente. Entonces, este mecanismo, que así he explicado, parece que no tuviera tanta importancia, lo tiene porque está diseminado por toda la economía. Hay muchos mecanismos de indexación. Una de las cosas que se prohibió, por ejemplo, al inicio del plan de convertibilidad en 1991 es que se indexaran los contratos que no pudieran haber contratos que estén indexados. Bueno, justamente para cortar con estas cadenas. En este momento eso no es así. Entonces, tenemos estos mecanismos que sostienen esta inflación en este nivel, en cuatro, en tres, en cinco puntos, y eso es lo que viene para adelante. Independientemente de la, bueno, sí, de la importantísima recesión que estamos viviendo. Ahora, analizan ustedes aquí en el último informe que el salario privado no se recupera y está al nivel de 2003. Sí, porque efectivamente tuvimos una caída muy importante del salario en los números, dos meses o tres meses, diría, del gobierno, y esa caída, los productos de que hubo una inflación de 25% en diciembre, 20% en enero, etc., no se recuperó en ese momento y las paritarias que se reabrieron al final del verano más o menos fueron a la par de la siguiente inflación, pero lo perdido en ese momento no se recuperó. Y no tiene, no hay, no pareciera que se fueran a recuperar, sobre todo en el sector público, pero también en el sector privado. Es decir, como que se ha quedado en un nuevo nivel de salarios que a partir de ahora, en todo caso, se manejarán con este nuevo nivel y se mantendrán en este nivel, pero no se recupera lo perdido. Y decimos, en términos reales... Hay un dato tremendo acá del informe, un dato tremendo que dice que la caída del poder de compra durante el gobierno de Milley implicó una pérdida en promedio de casi 500.000 pesos, medio millón de pesos, por trabajador en solo 5 meses. O sea que el salario vale medio millón de pesos menos. El salario, sí, es la sumatoria de todos esos meses. En realidad, por ahí, a lo mejor no es tan claro, ¿no? No, no, pero sí, en 5 meses, en 5 meses, el salario vale medio millón de pesos menos. ¿Está bien eso que digo? Sí, el salario perdió medio millón en total a lo largo de 5 meses. Digamos que si es un salario promedio de la economía, bueno, suma una totalidad de 500.000 pesos perdidos. Básicamente, la idea es que debería tener 500.000 pesos más en el bolsillo cada trabajador para recuperar el poder de compra que fue perdiendo en cada uno de los meses. Con eso, en el primer mes, digamos, 100.000 por mes, más o menos, es un montón de plata que se fue perdiendo y que es mucho mayor que la que se vio en otras personas históricas. lo que vos necesitabas, 500.000 pesos para comprar, comida, ropa, todo lo que comprabas con 500.000 pesos, ahora necesitás un millón. No, no es exactamente así. Lo que decía era que necesitás unos 100.000 pesos, necesitás 600.000, se perdió ese 20% más o menos, pero sumado todos los meses da ese medio millón. En el sector público, hablamos de privado, ¿el sector público es peor? El sector público es peor porque los salarios públicos en general no tuvieron recuperación. En el sector privado tenemos sectores que tuvieron paritarias y que lograron recuperar algo de lo perdido. En el sector público, no. Los trabajadores, por ejemplo, docentes universitarios perdieron casi 40% del poder adquisitivo en estos meses. En otros trabajadores del sector público, un poco menos, pero la caída es de más del 20% del poder adquisitivo en apenas 5 meses, lo que implica un nuevo nivel salarial, salarios que efectivamente todo el mundo ahora gana, si antes ganaba 100, ahora gana 80 o 75 más o menos, y en el caso de los docentes gana 60. Bueno, esa es la pérdida, todo el sector público está muy bastardeado, está muy maltratado por este gobierno. ¿Y qué pasó con la transferencia de ingresos? ¿Cómo fue esa transferencia de ingresos? Bueno, en definitiva, lo que pasa es que si todos los trabajadores del país están perdiendo plata simultáneamente, este ingreso, que también está cayendo, también hay que decirlo, bueno, deja de estar en los bolsillos de los trabajadores, pero tampoco es que desaparece, sino que está en otros bolsillos. Está en bolsillos de empresas que en un contexto de crisis económica o de remodamiento de precios tuvieron la capacidad de imponer sus precios en el verano, sobre todo estamos hablando en los primeros meses del gobierno. Entonces, los trabajadores perdieron en total los salarios, perdieron una masa de 12 billones de pesos, 12 billones de pesos que no están más en los bolsillos de los trabajadores. En realidad, de los trabajadores son 8,8 billones, el resto, una parte, la pierde el propio Estado porque al no haber sueldos se recauda menos por seguridad social, 2,7 billones menos de recaudación, las obras sociales pierden, los sindicatos pierden al perder los salarios. Y por supuesto, esto deriva en una caída del consumo. Hablamos antes de la recesión, básicamente, si todos los trabajadores del país tienen 8,8 billones de pesos menos en sus bolsillos, es toda plata que no se está consumiendo y que bueno, al no consumirse efectivamente está haciendo caída la economía y esto lo vimos en la caída importantísima del Producto Bruto Interno del primer trimestre. ¿Y los jubilados? Y los jubilados más o menos en la misma, recuperados apenas en el último, en la última medición y también recuperados porque hay un bono sobre todo para la mínima, pero los jubilados también vienen con una pérdida de aproximadamente 14, 15%. Bueno, esa es la pérdida en promedio. La jubilación mínima no perdió tanto gracias a este dono del 6, 7% menos que un año atrás. Todos cayendo básicamente. Claro, la actividad económica está cayendo y el Producto Bruto Interno también está cayendo, ¿no? Sí, porque decíamos, si no hay, están cayendo los ingresos de los trabajadores, están cayendo los ingresos de los jubilados, no hay consumo. Entonces, el consumo cayó casi 7%, es muchísimo con respecto a un año antes. De la mano de que no hay consumo, las empresas no están invirtiendo porque las empresas más bien están, en todo caso, achicando turnos, teniendo capacidad ociosa, no andoraz extra. Entonces, la inversión cae casi 24% de un año u otro, es realmente un número catastrófico de caída de la inversión. Y cae la desigualdad. Y está cayendo el gasto público, claro. No, digo, y sube la desigualdad. Es decir, todo lo que cae, cae, y todo lo que sube es la desigualdad. Y lo que sube es la desigualdad porque, en definitiva, trabajadores no están ganando, pero hay empresas que a río revuelto han obtenido ganancias extraordinarias, esto lo estuvimos viendo también mirando balances de empresas, ganancias extraordinarias durante el primer trimestre. Bueno, efectivamente, ganan empresas más ricas y trabajadores más pobres, es un aumento de la desigualdad y algunos trabajadores, los trabajadores mejor pagos, sí pudieron sostener ese nivel de ingresos, pero los proveedores pagos, los que están no registrados, no, entonces también eso aumenta la desigualdad. ¿Y el nivel de reservas? Bueno, el nivel de reservas efectivamente no es el esperado, no es el esperado porque han aumentado, esto hay que decirlo, pero realmente lo que está pasando es que las reservas aumentan porque en buena medida no se están utilizando las que deberían utilizarse para pagar importaciones. el Estado con esta idea de cerco no le da dólares a los exportadores, al no darle dólares a los exportadores se está generando una deuda comercial, una deuda comercial en dólares. Bueno, esto es algo a ver cómo se resuelve para más adelante, se resolvió parte de la deuda comercial con un bono que se llama Bopreal de la deuda comercial del año pasado, hay que ver hacia futuro porque se está gestando algo muy parecido a lo del año pasado, las empresas no están accediendo y no están pagando las importaciones y este atraso en el pago de las importaciones hace que, bueno, por un lado se generan reservas pero son que no se tocan porque hay la decisión de no tocarlas. Bueno, este es un poco el panorama. Por último, en estas circunstancias el ajuste que parece ser el único plan, ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste, el ajuste se convierte en un círculo vicioso porque más ajuste menos consumo hay, menos actividad económica hay, menos recaudo, más tengo que ajustar, con lo cual estoy encerrado en el círculo vicioso del ajuste. Sí, da esa sensación. La sensación es que el gobierno, históricamente, los gobiernos argentinos para salir de esta trampa han utilizado el gasto público, la obra pública que es lo que rompe justamente este círculo que vos describiste. Entonces, pero este gobierno no pretende hacer obra pública, no pretende hacer gasto público. Entonces, estamos encerrados y efectivamente la idea de que va a haber una recuperación pronta en B es una cuestión de fe, pero a la cuestión de fe habría que ayudarla con algunos mecanismos económicos más concretos que muestre el camino de la recuperación y eso no lo estamos viendo por ahora. Bueno, la vi Abraham, economista de mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a vos, Néstor, por el llamado como siempre. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas.